hola amigos qué tal bueno les quería mostrar mi mouse es un microsoft wireless optical mouse 2.0 bueno más o menos me duró unos 5 o 6 años y de un día para el otro dejó de funcionar como no lo pude arreglar y bueno nos vamos a despedir de él así que esta es la despedida de mi mouse y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video